Estas son las 5 cosas que nos hubiera encantado saber antes de asistir a la Feria de Juegos de Mesa más grande del mundo, así que quédense a ver. Seguramente una cosa que a mucha gente que le gustan los Juegos de Mesa le llama la atención, porque es, como ya lo dijiste, la feria más grande de Juegos de Mesa, ¿verdad Lau? Sí, yo creo que cualquiera que es muy fan de este mundillo, la verdad es uno de los sueños, era uno de nuestros sueños, la verdad no habíamos podido hacerlo, porque sí implica un sacrificio. Y un gasto. Y un gasto importante, pero el año pasado tuvimos la oportunidad de ir y se nos ocurrió la idea de compartir con ustedes cosas que nos hubiera gustado saber antes de nosotros haber ido, para disfrutar aún más nuestra experiencia. Sí, nosotros la disfrutamos bastante, pero sí creo que si hubiéramos sabido estas cosas, podríamos haber entendido un poquito más a lo que íbamos y quizás podríamos haberle sacado más provecho. Exacto. Creo que eso es lo que nos hubiera gustado. Entonces, hay varias cosas que vamos a cubrir, pero básicamente vamos a cubrir todos los aspectos de la feria y todos los aspectos de llegar e ir a Essen, específicamente a Spiel Essen, que es, como dijimos, lo más importante que hay en el mundo de los Juegos de Mesa. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la primera cosa que queremos compartirles, que es cómo llegar? El transporte y cómo llegar, ¿no? Platícanos un poquito de cómo se llega a Essen. Bueno, dependiendo del país de donde vivan, evidentemente van a tener que tomar un vuelo. Sí, claro. Algo que quieran venir en barco, ¿verdad? Y lo más probable es que ese vuelo llegue a Frankfurt o a Berlín. Lo más probable o lo más benéfico para ustedes sería llegar a Frankfurt porque se encuentra un poquito más cercano a Essen que Berlín a Essen. Sí. Y creo que los vuelos salen un poquito más baratos llegando a Frankfurt porque es de los aeropuertos más grandes de Europa. Entonces, una vez que ya estén en Frankfurt, la realidad es que moverse dentro de Alemania es muy fácil hacerlo mediante tren. Sí, yo creo que la manera más eficiente de moverte es en tren. Bueno, bonito y barato. Es bueno, bonito y barato. Aparte de que es una experiencia linda. A mí me gusta andar en tren. Sí, es una muy buena experiencia. Entonces, creo que le sumaría su experiencia moverse en tren y para hacerlo ustedes pueden viajar y comprar un boleto que va directamente del aeropuerto de Frankfurt, si es que llegan de Frankfurt, o directamente del aeropuerto de Berlín, si es que llegan a Berlín, a Essen. Y la manera en que nosotros les sugerimos es que, como lo dijo Laura, de Frankfurt a Essen ustedes pueden gastar, dependiendo de con cuánta anticipación lo compren, van a poder gastar desde 17 euros o 20 euros el boleto completo para llegar a por ahí de 30, 50, dependiendo del horario y de cuántos, este, cuántas veces tengan que cambiar. Que transbordar. Que transbordar. A ver, y ojo ahí, obviamente lo van a hacer con la ruta o la red de trenes que existe en Alemania que se llama la BB, Deutsche Bahn, y usando el tren que es ICE, que es como estos trenes de alta velocidad, para que lleguen pues lo más pronto posible, ¿verdad? No quieren tomar un tren regional, que va a resultar de mucho más. Eso es algo muy importante que dijo Laura. Procuren tomar los trenes ICE, que son los Intercity Express, que al final de cuentas son los que van a 300, que no se proban, están súper bien, vale muchísimo la pena hacerlo eso. Y esos son los que cuestan, dependiendo, entre 17 o 40 euros. Háganlo con tiempo para que se ahorren unos buenos pesos. Y sí se van a ahorrar bastante, ¿no? De acuerdo. Y, ¿qué hacemos una vez que lleguemos a Alemania? O sea, ¿cómo nos podemos mover una vez que lleguemos a Alemania? Pues bueno, ahora mismo en Alemania, para los que no lo sepan, hay como un proyecto del gobierno para incentivar que la gente tome el transporte público en lugar de tomar carros. Y tenemos un descuento de 49 euros al mes. Un boleto de 49 euros. Un boleto de 49 euros al mes que te permite subirte a todo, 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 camiones, trenes, subterráneos, trams, todo, en todo Alemania. Entonces, si al momento de que ustedes vengan, eso sigue activo, la realidad es que es un gran deal, ¿no? Sí, ahorita en el año 2023 es la mejor manera de consumir el transporte público, ¿no? O sea, vengan, si vienen por más de una semana, es casi obligatorio. Que lo compren. Yo diría que se lo compren porque les va a salir casi lo mismo que andarse moviendo, comprando boletos audiovisuales. Y ojo, tú acá tienes un gran tip, porque normalmente para hacer esto, uno se tendría que suscribir y tener como una especie de membresía en la que cada mes te van a estar cobrando 49 euros. Entonces, si no te vas a quedar más de un mes y no cancelas la suscripción con tiempo, te van a cobrar un segundo mes y ya no va a haber manera de recuperar esos otros 49 euros. Pero Zapata tiene aquí el tip. Sí, también, ojo, porque si ustedes quisieran normalmente comprar esto, tienen que comprarlo desde un mes anterior. Entonces, eso es un malo bronco. Es más rollo, ¿no? Es más rollo. Entonces, no se preocupen por eso. Toda la información que van a encontrar en internet les va a decir que tienen que comprarlo antes. La verdad es que existe una aplicación que se llama Mo.pla, que les vamos a dejar aquí abajo. Es una aplicación que pueden instalar cualquier persona y con la que ustedes pueden tener la suscripción a su Deutschlandticket, se llama su boleto de Alemania, por 49 euros. Lo pueden empezar cualquier día y la pueden pausar o cancelar cualquier día. Y siempre les van a estar cobrando 49 euros. Chulada de muy despierto, la verdad. Créanos que es la mejor manera y apenas la descubrimos hace poco, si no la hubiéramos empezado a usar desde antes, pero porque aquí todo es como muy burocrático. Entonces, con eso se van a ahorrar muchos problemas y la van a encontrar aquí en la descripción del video. Y la verdad es que ya teniendo eso, hasta podrían aprovechar y pues de una vez pasearse por toda Alemania. Sí, sí. De hecho, valdría mucho la pena. Y además de que pueden utilizar, si van a viajar como, si van a quedarse como en ciertos lugares o ciudades grandes, pueden utilizar eso para viajar con los trenes regionales. Lo cual, si están en Essen, les va a poder permitir visitar las ciudades que están ahí cercanas sin tener que pagar esto, ¿no? Y pues también podría ser como algo que podrían hacer. Sí, la verdad, aprovechen este gran descuento. Entonces, esa sería la manera de moverse, dependiendo de donde se están hospedando, van a utilizar el transporte público. En el caso de la Messe, o sea, del lugar donde se lleva a cabo el Spiele, la feria, tiene su salida del metro, tiene su estación del metro ahí. Creo que Essen tiene dos líneas de metro, así que no hay como mucho que hacer, es una ciudad pequeña. Pero es la mejor manera de llegar, la manera más fácil. O también a veces van a poder llegar por autobús, que está bien. Y una pregunta, en caso de que ellos no compren el boleto de 49 euros, ¿cuánto cuesta más o menos ir? Muy bien, en el caso que no compren ustedes su boleto de 49 euros mensual, la manera de moverse es que tienen que comprar un boleto, independientemente del transporte público que ustedes utilicen, que les va a costar entre dos o tres euros un viaje en un solo sentido por persona. Y esto es comprándolo usando normalmente una tiquetera en la que tienes que comprar por fuerza 10 tickets a la vez. Entonces 10 boletos al mínimo, pero que tienes que gastar dos boletos para distancias mayores como a 2 kilómetros o algo así, que la mayoría de las veces es lo que vas a tener que gastar. Entonces no es tan amigable, es más costoso. Y si por algo, bueno, pueden ver algunos videos que hay acerca de cómo se utiliza el transporte público en Alemania, porque si no lo utilizan bien y los llegan a checar, les pueden cobrar una multa que va a ronda cualquier cosa entre los 60 y los 100 euros. De acuerdo, entonces no se quieren arriesgar a que los multen, ¿verdad? Y mucha gente dice, bueno, ni vivo en Alemania, ¿cómo me van a multar? Créanme, los van a encontrar. De los alemanes, si algo son buenos, es para cobrar las multas. Entonces, chicos, esa es la manera de cómo llegar y cómo moverse dentro de ESEN. Ahora pasamos al punto 2. El punto número 2 es el hospedaje. Es quizás el punto más importante, ¿por qué? Por varias razones. Lo primero es que en la feria de ESEN uno no puede jugar. O sea, no es una feria en la que haya mesas abiertas para jugar, sino que la mayoría de la gente se queda a jugar en los hoteles. ¿Por qué? ¿A qué hora cierra la feria? La feria creo que cierra a las 6. Como a las 6 de la tarde, súper temprano. Y además las mesas que se están usando son únicamente de los juegos que se están exponiendo en el momento y son limitadas. Entonces, les vamos a dar más cosas para eso después. Pero, si ustedes quieren jugar a los juegos que acaban de comprar, lo más probable es que lo vayan a hacer en el lobby del hotel, en el restaurante del hotel, en cosas de ese sentido. Los hoteles ya saben e incluso a veces tienen espacios para que la gente juegue. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, porque los alemanes son muy... Estructurados, organizados, planeadores. Exactamente. Ellos, desde el momento en que saben las fechas de la feria, se ponen y compran y hacen la reservación y todo. Entonces, las reservaciones les pueden costar cualquier cosa entre 50 euros diarios para una habitación doble hasta por ahí de los 200 o 300 euros diarios, dependiendo de con cuánta anticipación y en qué tipo de hotel se quieran quedar. Nosotros les podemos decir que hay varias recomendaciones. Uno es el hotel con el que se quedaron nuestros compañeros de MeepoFundry. MeepoFundry, saludos chicos, seguro nos están viendo, espero. Que dependiendo de con la anticipación que ustedes lo compren, les va a costar como 100 u 80 euros. Se llama el Moxie, les vamos a dejar la información aquí abajo. Se veía muy lindo el hotel. Se veía un hotel muy lindo. Y había mucho ambiente jugón, que es lo que nos importa. Y lo mismo con el hotel en que nos vamos a quedar nosotros este año. Se llama New Cobbles. Es un hotel más chiquito, pero que también se ve bastante lindo. Que va a costar entre aproximadamente 80 o 100 euros, dependiendo de cuántos días se queden y por dónde lo vayan ustedes a hacer la reservación. Y ojo acá, nosotros el año pasado, como no planeamos con mucho tiempo, tuvimos que, la única opción para encontrar hospedaje fue a través de Airbnb, porque como saben, Essen es un lugar muy pequeño y hacen su agosto. O sea, la Feria de Juegos de Mesa realmente activa su economía. Entonces los precios se suben loquísimos, unos precios muy, muy caros y poca disponibilidad si no lo hacen con tiempo. Y nosotros nada más pudimos encontrar un Airbnb que estaba, la verdad, bastante retirado. Y no estaba muy lindo. Nada lindo. Y aún así, barato no fue. Entonces digo, Airbnb siempre va a ser una opción, solo tengan en cuenta que se van a tener que adaptar a lo que haya disponible. Exacto, y que no van a tener la oportunidad de jugar con otra gente. Entonces, a menos de que se organizen desde antes y vayan a jugar a algún lado, pero pues esa es la manera en la que esto funciona. He escuchado también, pero nosotros no lo hemos hecho, que hay gente que va a hoteles a pueblos cercanos. Esto va a aumentar el costo de su movilidad si es que no compran el boleto de 49 euros. Y también va a hacer que su viaje a Essen se alargue de 15 minutos, 20 minutos, a viajes de una hora, una hora y media, dependiendo de en qué otras ciudades o pueblos cercanos a Essen se vayan a quedar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, y ahora pues pasamos al punto número 3, que es muy importante. No solo de Juegos Vive el Hombre, chicos. No, no solo de Juegos Vive el Hombre, sino de comer y beber. Y nosotros, la verdad es que yo creo que si no estuvíamos en un canal de Juegos de Mesa, tendríamos un canal de comida. Sí, somos muy tragones, chicos. Nos encanta comer y explorar y descubrir nuevos sabores. Y pues esa no es la excepción, ¿verdad? Exactamente, nosotros aprovechamos, aunque hay opciones para todo. Dentro de la feria, normalmente hay pequeños como food trucks, como camiones de comida. Y están puestecitos. Y puestecitos en donde uno puede comer. Algunos de ellos, la mayoría aceptan tarjeta, algunos otros no, porque en Alemania es todo un tema. Pero los costos sí son un poquito elevaditos para lo que es. Bastante elevados considerando que la comida, la verdad, también no es muy buena en esos puestos. A, digo, a excepción de los langos, que yo digo que los tienen que probar. Sí, que es una comida de... Aquí de Hungría. Hungría, sí, de Hungría. No recuerdo. Exactamente. Ay, que se me suegó la boca. Pero bueno, exceptuando eso, la realidad es que se van a encontrar la clásica hamburguesa, pero ni siquiera buena. Nada muy a caro. Nada muy bueno y caro. Sí, y caro sobre todo. Entonces, ¿qué les recomendamos nosotros? Si quieren viajar con un presupuesto más amigable, pueden ir cerca. Hay unas tiendas que se llaman Reves. Se escriben Rewe, con W. Pero los Reves son tiendas de conveniencia, supermercados, en los que uno puede comprar comida ya preparada. Y está rica la comida preparada. O sea, sándwiches, pastas, ensaladas. Está rico. Y uno puede comprar con anterioridad y llevarla a la feria. Porque pueden comprar algo que no sea muy perecedero. Porque en la feria de lockers, donde pueden guardar la comida, no pueden necesariamente salir. O sea, no se la pueden traer ahí comiéndole así. Sino que más bien tienen que salir y comer en otro lado, ¿no? Sí, la verdad, muy recomendable que lo hagan para ahorrarse unos euros. Otra cosa importante es que hay agua. O sea, en los baños pueden encontrar agua y esa agua se puede tomar. Entonces, pues bueno, deben hacer una botellita de plástico vacía. Y eso les puede ayudar. Pero bueno, otra recomendación, por ejemplo, que nosotros lo hicimos. Sí, porque nosotros lo que hicimos es ir al lado básico, buscamos en Google Maps, en TripAdvisor, y en esos lugares, para ver dónde estaría bien comer, ¿no? Sí, nosotros tratamos siempre de explorar. Y encontramos un lugar que se llama Lua, que es un restaurante, me parece vietnamita, porque bueno, al menos comimos una sopa vietnamita, el Pho, o Pho, como se le diga. que estaba muy rica, si van y tienen ganas de ir al centro de Essen a conocer también un poco, porque ojo, estas zonas de restaurantes están más ubicadas en el centro. Sí, tienen que viajar por lo menos unos 20 minutos, media hora, para llegar a esos lugares donde hay más restaurantes, que están más... que el tema de la ciudad es pequeña, pero bueno, sí les recomendamos que vayan, es un poquito más costoso, pero vale la pena, porque ahí sí la comida van a encontrar mejor calidad, ¿no? Exactamente. Lo otro es que también, el último día, ya que veníamos de regreso, fuimos a un lugar que se llama Cajé Libres, que es un café en realidad muy lindo, el desayuno estaba bien, nosotros la verdad compramos como un paquete de desayuno, que era lo más económico, y nos costó por ahí de 12 euros por persona, si mal no recuerdo. No me acuerdo yo de eso. Así que creo que pues está bien para los precios de Alemania, que es en general muy costoso. Y si quieren buscar algo cerca de la mesa, hay una cadena muy famosilla aquí en Alemania de hamburguesas, que se llama... Hans im Gluck. Hans im Gluck, que van a encontrar un local ahí cerca de la mesa, normalmente supongo que va a estar muy aperrado ese día, se va a estar llenísimo, pero pues es otra opción. Para que lo tengan a considerar, para que lo tengan a considerar. Entonces en cuanto a comida es lo que más tienen que tomar en cuenta, también si no quieren comprar en Rebe las cosas ya preparadas, hay Littles donde se pueden literal ustedes armar sus sándwiches. Exacto, que no está... Y le sale más barato, pero bueno, en Rebe es más práctico y no es caro. Vale chicos, entonces ojalá que disfruten la comida. Ojalá y vean, chequen la comida también en ese. Muy bien, chicos, entonces, ya que saben dónde comer, ya que saben cómo llegar, ya que saben cómo moverse, hay que saber ahora sí, todas las cosas, las cosas importantes de la feria. Y lo primero que hay que saber de la feria es cuánto nos va a costar, ¿no? El costo, ¿cuánto cuesta entrar a la feria de ese? Entrar a la feria, o sea, por día, al día de hoy, 22 euros. Para el 2023. Para el 2023. 22 euros, mucha gente podría considerar que no es tan caro, la realidad es que con presupuestos de los países de donde venimos, la realidad es que no es barato. No es barato. También hay un paquete, ¿no? De 58 euros y que no hay límite, o sea, puedes ir todos los días. Todos los días, sí. Pero bueno, barato no está, chicos. No, no, Entonces, son 22 euros por día, 58 si vas a ir a toda la feria. Entonces, si vas más de tres días, pues te va a servir, ¿no? Te conviene. Que te conviene, pero ya les platicaremos un poquito de si les conviene o no ir más de tres días. Y algo muy importante es que una manera en la que ustedes pueden ahorrar, aunque sea un poquito, es comprar el vuelo con el menor equipaje posible. Pero zapato, me van a decir. ¿Cómo vamos a hacer entonces para llevar nuestros juegos? Que vamos a comprar ahí las novedades y las cosas que tanto queremos comprar. Bueno, chicos, no se preocupen porque el sistema de envíos de paquetería en Alemania es bastante económico para lo que cuesta normalmente. Créanos que sabemos lo que cuesta. Pero ustedes pueden hacer envíos directamente desde la misma mesa, directamente desde la misma expo. Hay un lugar en donde hay una concesionaria que les permite hacer envíos con cajas. Ustedes les ayudan y les van a cobrar por peso. Van a ver que eso, dependiendo de dónde vengan y cuánto les cuesta su vuelo y cuánto cuesta agregar una maleta o no, va a ser qué tanto les va a costar eso. Pero normalmente sí conviene. Normalmente sí conviene y les vamos a dejar una tablita por aquí o algo así en donde les vamos a decir los precios para los distintos lugares que sean como para México y Estados Unidos, Centroamérica y para Sudamérica y como dependiendo del peso de cuánto ustedes le vayan a meter. Obviamente cuando lo envíen, pues destroquenle los juegos, háganlo, optimicen la mayor cantidad de peso posible. Sí, porque les van a cobrar por peso. Por peso. Ya van a estar viendo aquí la tabla, pónganle pausa y ustedes vean si les conviene o no. Y ya que tienen pausa, denle un like a la matatela. Suscríbase y denle a la campanita. De una vez. Y este, y pues bueno chicos, esa es como una de las maneras en la, eso es lo que les va a costar sí o sí ir ahí. Más aparte, lo que ustedes quieran comprar ahí dentro, que pues son los juegos de novedades y que tienen precio de novedades normalmente, ¿no? De acuerdo, que son costosillos. Son costosillos. Aunque también hay en la, en ciertas partes casi recién en la entrada, bueno, ustedes también encontrar juegos usados en donde van a poder encontrarse algunas joyas como el grande, que es un juego que DeVir ya no publica desde hace unos años y que aunque ya va a salir una nueva edición, lo pueden encontrar ahí como desde ocho euros, siete euros y algunos otros joyillos así como de aba, de cosmos y así, los van a poder encontrar muy baratos. Entonces, este, pues pueden ahí checarlo y de ahí en fuera todas las novedades y editoriales, pues costo de novedades, ¿no? Entonces. Y bueno, el último punto y no menos importante ahora sí sobre la feria, generalidades, ¿no? Lo primero, yo creo que lo más importante que muchos quieren hacer es cómo probar juegos. La recomendación, antes de ir, chequen cuáles son los juegos que quieren probar. Sí. Ya que los hayan identificado, vean el mapa, identifiquen en qué stand van a estar. Sí. Porque, ¿qué creen? La feria, la verdad, es muy grande y al menos nosotros nunca logramos como que ubicarnos. está muy revoltoso la organización. El layout, digamos, de la feria está muy loca. Sí, te hacen caminar mucho, ves muchas cosas y está, de repente, yo estuve aquí, no estaba aquí, es difícil, la verdad, es difícil andarse ahí navegando por la feria, pero entonces vayan, ubiquen los stands de las editoriales a los que quieren ir, chequen los que quieran checar, obviamente, y muy importante es que si ustedes van desde el primer día, aprovechen el primer día, porque normalmente para probar los juegos nuevos ustedes se tienen que apuntar en una lista, hay una lista de espera, entonces tienen que ir el primer día a apuntarse nada más a la lista de espera y a veces les va a tocar jugar hasta dos o tres días después. Sí, pero háganlo el primer día, igual si van en bola, orgánicense y que uno se lance para un lado, para un lado, otro para otro, pero para que puedan probar la mayor cantidad de juegos posibles, ¿no? Sí. Luego, a ver, otra cosa, es muy usual encontrarte con los diseñadores, ilustradores de los juegos y las editoriales, si es que quieren que alguno de ellos les firmen sus jueguitos, mi recomendación es llévense el juego que quieran que les firmen su plumón y acérquense, no les dé pena porque son bien accesibles, ¿verdad? La verdad, sí, y es muy divertido verlos ahí y entonces por eso mismo investiguen cómo se ven, porque me acuerdo, más de una vez yo estaba así, ay, ese es tal, ese es tal y estaba buscando en BGG, entonces investiguen cómo se ven, ténganlos ahí, porque sí vale la pena acercarse, son gente, como dice Laura, muy accesible y les encanta platicar los juegos de mesa. Y casi todos hablan inglés. Ajá, también casi todos hablan inglés, igual de mucho, a veces somos que nosotros, pero... Pero se van a entender y está muy padre la experiencia de conocer a nuestros ídolos de juegos de mesa. Exactamente. A ver, ¿cuál otro punto? Ah, lo de los juegos. Normalmente siempre en estas ferias van a haber juegos que son como la sensación y que es por lo que la gente quiere ir, que quieren ir a comprarlos, ¿no? Los bestsellers. Hagan fila, chicos, porque estos normalmente se agotan de volada. Sí. Y mismo caso que apuntarte para jugar, la verdad es que sí, hagan fila desde temprano, lleguen temprano, el segundo día, corran, la gente entra y corre, entonces pónganse truchas, ¿vale? Sí, y este, en ese sentido, hay un consejo. Si ustedes van por un bestseller, una novedad, un juego que está como en el hotness, y del que todos están hablando, tienen que ir los primeros días, porque esos juegos a veces se acaban. Y comprarlos ya. Así, se acaban ya. Hay gente que se los juega, se los lleva como si fueran tortillas, o se llevan como 30, así, y yo digo, qué pedo, ¿no? O sea, yo le digo a su tía, su mamá, su prima, ¿no? Pero, si ustedes van por un juego, o les llama la atención un juego que no es una novedad, o quizás no es un juego nuevo, pero saben que lo van a tener ahí en la editorial, o lo que sea, y se van a quedar hasta el último día de la feria, vale la pena intentar esperarse. ¿Por qué lo hago? Porque el último día en las editoriales, la realidad es que hacen como sus gangas. Lo que menos quieren es volver a empaquetar todo, regresarlo al almacén. Ellos lo que quieren es deshacerse de los juegos, y hacen unos descuentos muy jugosos. Entonces, la verdad es que si no es un juego bestseller, sí es muy probable que puedan ustedes encontrar el juego que quieren, a costo. Una buena ganga. Súper económico. No le hagan con nosotros, que nosotros nos esperamos, literal creo que poquito más, estábamos en el segundo o tercer día, probamos el Bread and Beer, que es un juego que nos gustó de los jugadores, muy bueno, y a la hora de probarlo dijimos, uy, pues bueno, genial, a comprarlo, ¿no? Y pues estaba ahí, 15 euros creo que estaba, estaba en descuento, en descuento. Llegamos, uy, se acaba, casi, casi se lo acaba de llevar. El último juego en nuestras narices se fue. Entonces, tampoco se la piensen tanto, simplemente espérense al último día, y ya vean los deals que hay, y vayan comprando. Sí, exacto, entonces vayan ahí, como la frase que le encanta a Laura, midiéndole el agua a los camotes, para ver si vale la pena comprar el primer día, el segundo día, vean cómo está todo eso, en cuanto a eso, y siguiendo eso de comprar, y dinero, y así, en Alemania vale la pena, y esto es un consejo no solo para la feria, sino también para Alemania en general, vale la pena cargar con un poquito de efectivo, siempre, o muchita, dependiendo de cómo. Hay muchos lugares donde no aceptan tarjeta. Exactamente, y eso incluye a veces, algunas de las editoriales que no van a traer terminal, o no les va a estar funcionando, o cosas del estilo, entonces, para evitarse problemas, pum pum, el efectivo, el cash cash, este, y pura bala fría, y ahí queda el dinero rápido, contante y sonante, sí, porque creo que sí, los va a sacar de muchos apuros, y los va a agilizar bastante las cosas, entonces, y bueno, esto no es un punto, pero yo creo que lo más importante, ¿no? O sea, la realidad es que no olviden que van, pues, a divertirse, que no tengan miedo de acercarse, a las mesas, a conocer gente, la verdad es que toda la gente va con ganas de jugar, y ahí se abren, aunque sean como gente un poquito tímida, la realidad es que es el lugar perfecto para hacer nuevos amigos, así como nosotros lo hicimos con Meeple Foundry, así como nosotros lo hicimos con Meeple Foundry, o incluso nosotros nos tocó dos veces, cosa rara, probar un juego con la misma persona, un señor alemán que se llama Andreas, y hablaba español, que hablaba un poquito de español, porque vivía en Estados Unidos, y con él jugamos Sanzuchi, y jugamos My Shelfie, sí, y fue una experiencia chida, porque pues ya nos volvimos a encontrar, eh, qué onda, ya estamos, ya la compa, sí, ya, y pues era un señor alemán, buena onda, no, todos van con una gran actitud, vayan, emocionense, vivan la feria, así es que van a ir, y si no, váyanse preparando, porque para el próximo año también va a estar interesante, si todos los años está interesante, pero háganlo con suficiente tiempo, cobre. Sí, chicos, diviértanse mucho, ahorren, y pues nada, esperemos que este video les haya sido de utilidad, que les hayamos dado tips que ustedes no tenían en cuenta, ajá, y si alguno de ustedes ya fue a la feria de ESE, y tiene más consejos, déjenlos aquí abajo en los comentarios, para que la demás gente también los pueda ver. Y bueno chicos, pues hasta aquí dejamos este video, no sin antes recordarles lo más importante que es, que jueguen bien, que jueguen mucho, y que sigan viendo. Nos vemos en ESE. Chao. Chao.